La Biblia, Palabra Infalible La Biblia, Palabra Infalible La Biblia, Palabra Infalible La Biblia, Palabra Infalible En el nombre de Jesús, a ti damos desde ya la honra y la gloria En el nombre de Jesús, Amén Hay un verso que yo creo que todos conocemos Y que es el favorito de las maestras de escuela de niños, creo yo, ¿verdad? Y es el favorito de las mamás para enseñarle a los hijos A ver si me ayuda ¿Quién se lo sabe? A ver ¿Perdón? ¿Instruye al niño? Sí, pero cuando su hijo ¿Perdón? Esfuérzate, Amén Pero el que se le enseña de chiquititos cuando me dice Mamá, no puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Filipenses 4.13, mira hasta con rima Yo me acuerdo que desde chiquititos Mis hijos llegaban a la casa con ese verso Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y es un verso poderoso Es un verso muy hermoso Pero mire, un día el Señor me permitía Regresar un verso anterior No sé si usted ya leyó lo que dice el verso anterior Acompáñeme a Filipenses 4.12 Se me acaba de perder el verso, fíjese hermano Es que empecé el mensaje en otro orden Bueno, no yo, sino el Señor Pero me da permiso, lo voy a buscar aquí rapidito No es que no me lo sepa, pero se lo quiero leer Como está Ya lo tiene, listo Amén Dice Sé vivir en pobreza Y sé vivir en prosperidad En todo y por todo He aprendido el secreto Tanto de estar saciado Como de tener hambre De tener abundancia Como de sufrir necesidad Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Amén Y mire Yo, el Señor me hacía meditar en este verso Porque que bonita es la segunda parte, verdad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero para eso Yo entendía Que es necesario pasar por un proceso Un músculo Si usted Mira, platicamos un día con mi hermana Uno deja de hacer ejercicio Si o no En el colegio lo ponían En las clases de física Le sacaban el jugo Uno hacía ranitas Pero mataba de la risa, verdad Corría dos, tres vueltas Y no se cansaba Me decía Mi hermana Hace un tiempo Que empezó a hacer ejercicio Me dice Mira, vos empecé a hacer sentadillas ¿Crees que podía hacer una? Me dice Y lograba bajar Y no lograba subir Yo no sé si usted ha probado últimamente Pero no es tan fácil como antes Entonces Los músculos Pierden fuerza Y necesitan fortalecerse Necesitan ejercitarse Entonces Cuando dice aquí Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo así lo entendía Es un ejercicio Es un proceso Para que yo pueda ser fortalecida No de la noche a la mañana Ya soy fuerte Sino que el Señor permite un proceso La palabra fortalecer En el diccionario dice Hacer más fuerte o vigoroso Confirmar Dar firmeza en algo que se cree Corroborar O afirmar de nuevo Y mire Me impactaba que las profecías de hoy Repetía de alguna manera Que el Señor iba a cumplir su promesa Él estaba confirmando Y eso lo que hace es fortalecernos en nuestra fe Porque el Señor te ha prometido Amén Y el Señor cumple Amén A veces se tarda Y decir unas profecías Un poquito más Y verás mi gloria Y esas palabras Son las que nos fortalecen Pero el Señor nos fortalece De muchas maneras Y yo entendía Que parte de este proceso De fortalecer Tiene que ver Con el verso 12 El cual no suena muy bonito ahorita Pero cuando lo Lo es Expliquemos un poquito más Y nos metamos en el texto Van a ver la bendición Que hay atrás de eso Fortalecer Es la palabra griega 1743 Que es Endunamó Y significa Dar fuerza Esforzar Fortalecer Volverse capaz Mire Esa definición Volverse capaz ¿Qué significa? Algo que no podías hacer El Señor te va a fortalecer El Señor te va a hacer capaz Si no eras capaz Perdóneme Pero Cada quien habla De lo que conoce ¿Verdad? Mire Manejar las finanzas Hermana Para mí no es fácil Créame que Esa era mi área Pero así Donde tronaba En menos cinco Si me hacían un examen Perdía y reprobaba Al mismo tiempo Y el Señor Nos va fortaleciendo Y nos va siendo capaz De no que el dinero Te maneje Sino de tú manejarlo Amén Si no eras capaz De poder orar Porque empezabas Y cuando sentías Te quedabas dormida El Señor te fortalece A través de la prueba A veces Para que tú Dobles tu rodilla Y ahora puedas orar Y clamar al Señor Dos horas Y no te diste cuenta A través de una prueba De una necesidad De una enfermedad El Señor te hace capaz De confiar plenamente En Él Amén Mire esta definición Me gustó Dice significa también Apoderarse Y apoderarse Significa Dar poder A una persona O Perdón Dar poder Una persona A otra Para que la represente Y actúe En su nombre Ese es un concepto legal De apoderarse Pero acuérdense Que el reino espiritual Es un reino de leyes Y que muchas veces Nosotros debemos De tomar la palabra Y hacerla valer No sé si me explico Entonces el Señor Nos fortalece Apoderándonos ¿Qué significa? Dándonos poder Para que actuemos Y representemos Su nombre Que tomemos autoridad En el nombre de Jesús De las cosas Que nos fueron entregadas Eso es parte De fortalecerte Entonces cuando el Señor Te dice Todo lo que Cristo Que te fortalece Es que tú Tomes autoridad Y actúes En nombre de Él Para Tomar autoridad De lo que el enemigo Te ha querido robar De lo que el enemigo Te ha engañado De lo que el enemigo Te ha robado Aún de tu salud Hermana Tú puedes apoderarte En el nombre de Jesús Y tomar autoridad Y tomar lo que es tuyo Porque dice la palabra Que en Cristo Él llevó Todas nuestras enfermedades El castigo De nuestro pecado Fue sobre Él Y que por sus llagas Hemos sido sanados No dice que vamos a sanarlos Dice que hemos sido sanados ya Entonces creyendo En esa palabra Podemos apoderarnos De esa palabra Y declararle a las potestades En nombre de Él Amén Mire Hay una traducción De fortalecer Que se usa Esa misma palabra En el Antiguo Testamento En jueces 6.34 Si me acompaña Esta es la Reina Valera El 89 Y dice Entonces Gedeón Fue investido Esa palabra Investido Es la palabra Lavash Que es la palabra Hebrea 38.47 Por el Espíritu De Jehová Él tocó La corneta Y los Abieser Acudieron Para ir tras él Entonces La definición En el diccionario De esta palabra Es Dice Es un uso Figurado muy importante De Lavash Se encuentra En este verso Donde la forma Del verbo De estado Se puede traducir Así Y el Espíritu De Jehová Se envistió En Gedeón Esa es la traducción De la Reina Valera O se puede traducir Así Que el Espíritu Del Señor Se encarnó En Gedeón Y le llenó Y le llenó De poder Desde su interior Entonces mire Cuando el Señor Te fortalece El Espíritu Del Señor Se Inviste No sé Cómo sería La palabra Perdóneme No es muy común Inviste Parece como De toros Pero Inviste Se inviste En ti Y te da poder Desde adentro Para que tú Puedas lograr Las cosas Que no has podido Lograr Amén Entonces Todo lo vamos a poder En Cristo Que nos va a dar Ese poder De investirse En nosotros Y que desde nuestras Entrañas Salga un poder Que no teníamos Que no es por nuestras Fuerzas Que no es por nuestra Capacidad Sino que es Él el que nos está Siendo capaces Amén Entonces mire Para poder llegar A fortalecernos Igual que los músculos Vamos a tener que pasar Por un proceso Por un ejercicio De alguna manera En Filipenses 4.12 La primera parte Esta es la nueva Traducción viviente Dice Sé vivir Con casi nada O con todo lo necesario Mire yo no sé Cuántas de aquí Han tenido que aprender A vivir con casi nada A cuántas El Señor Los tiene viviendo Con casi nada Y con todo lo necesario Y que tenemos Que hacer En cada situación Ser agradecidos Dice la palabra En todo Dar gracias a Dios En todo Si tienes Si tienes casi nada Dale gracias a Dios Porque ese casi nada En agradecimiento Y en fe Y en el poder Que el Señor Va a investir en ti Se va a multiplicar Se recuerda De la viuda Tenía casi nada Tenía un puñado De harina Y un puñado De aceite Y estaba dispuesta A comerse eso Y acabar Y con ese casi nada El Señor La fortaleció Se fortaleció En su fe E hizo un milagro Dice que no faltó La comida Ni para ella Ni para su hijo Ni para el profeta Ni para todos De su casa Hasta que ahí vino La lluvia Entonces En tu casi nada Aprende a ser agradecida Ahí es donde Estás ejercitando Tu músculo Para aprender La fortaleza Que viene de parte Del Señor Mira hay unas versiones Que dicen Sé vivir en pobreza Otra dice Sé estar humillado Mire yo no sé Si usted se ha sentido Humillada Cuando pasa momentos De escasez Cuando quiere Y no puede comprar Cuando tiene que ir A pedir fiado Cuando tiene que decir Ahorita no Es un proceso De humillación El Señor Está usando Ese proceso Para hacerte fuerte Amén Dice Sé vivir con limitación Otra versión Dice tener escasez Pasar privaciones Estrechez Con necesidad Carecer de lo necesario Para vivir Mire este si suena Así como Más cardíaco Carecer de lo necesario Para vivir Y quizá El Señor Nos ha pasado Por un proceso En el que carecemos De lo necesario Para vivir Pero yo no miro Aquí ninguna desnutrida Perdónenme hermanos Todos estamos bien maiceadas El Señor Se ha encargado De alimentarnos Y hasta De darnos gustos Amén Si alguien me dice Mire hermana Perdóneme Yo si no he tenido Lo necesario Pues podemos orar Por usted Para que Pueda Ser abierto Sus ojos Porque la provisión Del Señor Quizá estaba Y usted no la ha podido ver Y si no ha descendido Vamos a orar por usted Para que esa provisión Descienda Y usted pueda aprender El secreto Como dice aquí De vivir Con casi nada Y de vivir en abundancia Amén Cuando dice Y tener abundancia Hay versiones que dicen Vivir en prosperidad Tener abundancia Tener de todo Tener más que suficiente Y mire Esta segunda parte Está bonita ¿Verdad? Con todo esto Decimos amén La mayoría Pero fíjese que Tan cardíaco Es tener escasez Como tener abundancia De todo Mire Salmo 52 7 De la reina Valera Dice He aquí El hombre Que no puso a Dios Por su fortaleza Sino que confió En la multitud De sus riquezas Y se mantuvo En su maldad Entonces ¿Se acuerda Que estamos Aprendiendo aquí Como el Señor Nos fortalece? ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y antes de eso Nos habla De vivir en escasez Y de vivir en abundancia La ventaja Veo yo aquí De vivir en escasez Es que no nos queda No nos queda más Que confiar en el Señor No nos queda más Que buscar y esperar En Él Porque aunque Pataleemos Perdóneme Aunque hagamos Aunque nos esforcemos Aunque lo que quiera Si el Señor Nos quiere tener En ese proceso No vamos a salir de ahí Entonces Aprendamos el secreto Pero si el Señor Nos da abundancia Exceso de todo Prosperidad Y no lo sabemos manejar No vamos a pasar Por el proceso No vamos a ser fortalecidos No vamos a ser enseñados Porque vamos a poner Nuestra confianza En nosotros En nuestras riquezas Y no en el Señor Amén Entonces Yo creo Perdóneme Que es un poco más dura La prueba en abundancia Porque es más fácil Apoyarse en uno mismo Y no depender del Señor Salmo 52, 7 La Biblia de las Américas Dice He aquí el hombre Que no quiso hacer De Dios su refugio Sino que confió En la abundancia De sus riquezas Y se hizo fuerte En sus malos deseos Entonces Pidámosle al Señor Que cualquiera Sea nuestra situación Sea Él nuestro refugio Sea Él nuestra fortaleza Y sea Él quien nos fortalezca Amén Filipenses 4, 12 Pero la parte La segunda parte Esta es la nueva traducción Viviente Dice He aprendido el secreto De vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno O vacío Con mucho O con poco Entonces mire Antes de llegar A ser fortalecidos Por el Señor A que Él sea quien nos fortalezca Tenemos que aprender el secreto ¿Cuál es el secreto? ¿Perdón? Estar contentos Con lo que tengamos Y darle gracias al Señor En todo En todo Mire no es bonito Cuando uno dice Señor te doy gracias Pero tengo hambre ¿Verdad? Pero decimos Señor te doy gracias Porque voy a aprovechar Y perder unos kilos No mentira El Señor no te va a dejar con hambre El Señor no te va a dejar Pasar necesidad Si tú volteas tu mirada al cielo Hoy decía una de las profecías Has clamado a mí Y yo he escuchado tu voz Desde lo alto Si tú clamas al Señor El Señor no es sordo A tu petición Decía también las profecías El Señor es fiel Para cumplir sus promesas Él no es hombre Ni hijo de hombre Para mentir Ni para arrepentirse Entonces si el Señor prometió Va a venir la respuesta Solo voltea tu mirada Y clama al Señor Mire la versión dice He aprendido Esta palabra aprendido Es la palabra griega Treinta y cuatro Cincuenta y tres Y es enseñar Instruir O conocer el secreto Entonces Para que nosotros aprendamos Nos tienen que enseñar Si o no Los niños van al colegio A veces con el deseo Aprender A veces no mucho Pero van a aprender Pero tiene que haber alguien Que les enseñe Si no hay quien les enseñe Que que van a aprender Entonces ¿Cómo se aprende? Filipenses cuatro De dos al trece Dice Sé vivir en pobreza Sé vivir en prosperidad En todo Y por todo He aprendido el secreto Tanto de estar saciado Como de tener hambre De tener abundancia Como de sufrir necesidad Todo lo puedo En Cristo que nos fortalece Amén Entonces El Señor nos quiere fortalecer Nuestro carácter Nuestra fe Nuestro caminar Nuestra esperanza Y para ello Encontré yo varias No son todas Pero algunas De las cosas Que el Señor usa Para que seamos fortalecidos Una es la primera Que vimos Y es la prueba De abundancia O la prueba De escasez Otra está en Romanos cuatro Veinte Si me acompañan A leerlo Dice Sin embargo Respecto a la promesa De Dios Abraham No titubeó Con incredulidad Sino que se fortaleció En fe Dando la gloria A Dios Mire Si hacemos Un breve Retroceso A lo que estaba pasando Abraham Dios le había prometido Un hijo Y pasaron No me acuerdo El dato ahorita Pero creo que fueron como No sé si eran Noventa años Sesenta años Que pasaron Y la promesa No llegaba ¿Cuánto tiempo Ha tardado tu promesa? No creo que más De sesenta años No miro a nadie Mayor Miro jóvenes A todas No creo que sesenta años Por mucho que Ha tardado la promesa No tardó Lo que le tardó Abraham Y sin embargo Humanamente Mire Cualquier promesa Que uno espera De Dios Uno sabe Que Dios Hace milagros Amén Y que lo que parece Imposible Para Dios Es posible Pero la mente Nos juega sucio Y quizá la mente De Abraham Decía Pero si yo estoy viejo Pero si mi esposa Más Y de dónde De dónde vamos a tener Una gran multitud Como nos dijo el Señor Pero dice aquí Que él se fortalecía En fe ¿Cómo se fortalecía en fe? Dando gracias a Dios Dando gloria a Dios Entonces cuando tu promesa No venga Fortalece tu fe Dándole gracias a Dios Dándole gloria a Dios Señor Y decía Decía las profecías de hoy Un poco más Y verás mi gloria Entonces Señor No veo nada Pero yo decido creer Y decido darte la gloria Porque esto que parece Imposible a la mente humana Para ti es posible Y mis ojos lo verán Amén Decláralo con tu boca Mire nuestra boca Tiene poder Y a veces Lo que hacemos es De plano Que el Señor Se olvidó de mí Mira no hay modo Que venga Y empezamos a Administrarnos Entre comillas Verá con las hermanas Por no decir A quejarnos con las hermanas Y decirle Ya no Ya no Ya me cansé Ya mi fe se perdió Ya Está bien Si tu fe está titubeando Pero fortalece tu fe Dándole gloria a Dios Y decir Bueno Señor Hasta aquí de lamento Hasta aquí de mi queja A partir de hoy Voy a darte gloria a ti Porque sé que tú eres fiel Y que tú cumples tus promesas Y mis ojos van a ver Amén Primera de Corintios 13 13 Esta es la traducción Del lenguaje actual Me encanta Como traduce aquí O como explica los significados Cuando dice Fe Es la confianza en Dios Y esperanza La seguridad De que Él cumplirá Sus promesas Ahí está hablando De ahora permanece En la fe La esperanza Y el amor Pero en vez de decir fe Ahí traduce La confianza en Dios Y cuando habla de esperanza La seguridad Que Él cumplirá Sus promesas Entonces si tú Mira a veces Me encanta leer Estas Biblias Traducción El lenguaje actual El lenguaje sencillo Porque como que lo ponen Al lenguaje Mortales Digamos Al lenguaje práctico Y nos hable más El panorama De lo que quiere decir Entonces Si tú fortaleces La confianza en Dios Eso significa fe Tú Has visto La mano de Dios Y lo que tenemos que hacer Es recordarle a nuestra alma Porque quizá Tu alma Te está diciendo Mira Dios no va a venir Dios no va a cumplir Dios se olvidó de ti Y lo que tienes que hacer Es fortalecer tu fe Dándole gloria a Dios Mira alma mía El Señor me hizo esto Y esto y esto Y el Señor cumplió Y el Señor me salvó Y el Señor me rescató Y yo vi este milagro Y lo va a hacer de nuevo Amén Así es como te vas a fortalecer En fe Amén Hebreos 11 32 Y 34 Aquí está hablando De los héroes de la fe Pero me encanta Como dice esta segunda parte Y dice ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría Para contar de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel Y los profetas Quienes por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Obtuvieron promesas Cerraron bocas de leones Apagaron la violencia del fuego Escaparon del filo de la espada Esta parte me gusta Siendo débiles Fueron hechos fuertes Se hicieron poderosos En la guerra Pusieron en fuga A ejércitos extranjeros Entonces Atando todo lo que hemos estado viendo Fortalecidos en fe El Señor nos va a investir Con su poder Y nosotros Que éramos débiles Él nos va a hacer fuertes Mire el primero que pone aquí Es Gedeón Y el verso que leímos En jueces 6 Habla de Gedeón Donde dice El espíritu del Señor Se encarnó en Gedeón Y le llenó de su poder Desde su interior Entonces yo Atando estos dos versos Veo que Gedeón Perdóneme Que me perdone Gedeón Verá pero Era débil Cuando leemos la historia Él no se animaba Le había encomendado Una misión Y él dijo No yo no puedo Yo soy el más pequeño Yo no puedo Y esa debilidad Tomó el Señor Para hacerlo fuerte Amén Entonces Hermana Aquello que tú dices No Yo no soy capaz Yo no voy a vencer Yo no voy a poder El Señor prometió Pero eso no es para mí El Señor Se quiere hacer fuerte En tu debilidad Amén Solo es que por fe Como hicieron ellos Le creas Dice la palabra Que sin fe Es imposible agradar a Dios Y yo pienso Hermanas Que de veras De lo primerito Que el Señor Tiene que trabajar En nosotros En nuestra fe Y es de lo que Debemos llegar Y decirle Mejor decirle Señor Creo Pero ayúdame En credulidad Porque mi fe Debe ser suficiente Para levantarme Para creer Para caminar Para esforzarme Para no dudar Y aquí dice Mire me encanta Como empieza el verso Y que más diré Que más puedo decir Estos hombres débiles Fueron hechos fuertes Y cuando los leemos Como héroes de la fe Y cuando vemos Las hazañas Que hicieron Eran débiles Como nosotros Pero fue su fe La que los hizo fuertes Amén Hebreos 1134 Esa es la nueva traducción Viviente Dice Su debilidad Se convirtió En fortaleza Llegaron a ser Poderosos En batalla E hicieron Huir A ejércitos Enteros Hermanas Yo creo que A nosotros El Señor Nos ha llamado A ser guerreras En nuestra casa Y muchas veces Estamos viendo Una enfermedad Y la trasladamos Al ámbito Físico Solamente Y si mi hijo Tiene fiebre Y le voy a dar pastilla Y le voy a hacer Pero a veces La enfermedad Va más allá Y el Señor Lo que quiere Es hacernos Poderosas guerreras Y que nos abra Nuestros ojos Para ver No lo físico Sino lo espiritual Y discernir Y decir No, no Esta fiebre se va Mire la suegra De Pedro Tenía fiebre Y el Señor Jesús Oró por ahí Y la fiebre La dejó Dice No dice Que le diera medicina Amén Entonces Que podamos Ir en nuestra casa Discernir los ambientes Y guerrear Una enfermedad Amén Pero también Una situación Que se esté dando Una rebeldía De un hijo Y decir No es Bueno es que es por la edad No Yo me voy a parar Como poderosa guerrera Y voy a clamar Por la vida De mi hijo Y voy a orar Y voy a reprender Y esa fiebre Digamos así Esa rebeldía Esa Se tiene que ir Porque el Señor Nos va a fortalecer En nuestra debilidad Amén El Señor Nos va a levantar Y nos va a capacitar Para toda buena obra Tal vez algún problema Con el esposo Que vemos que hay ahí Alguna filistea rondando Nuestra lucha No es contra carne y sangre No es contra el esposo Es contra lo que se está moviendo Y que el Señor Abra tu entendimiento Y que quite de ti Todo temor Y te recuerde Que Él te habilita Para la batalla Así como estos hombres de fe Que conquistaron reinos Abrieron bocas de leones Tú tienes el poder De parte del Señor Para pelear esas batallas Para conquistar Y para vencer En el nombre de Jesús Ser investida Desde adentro Con el Espíritu del Señor Y tomar autoridad Amén Segunda de Corintios 12 al 9 Esta es la nueva versión Internacional Pero Él me dijo Te basta mi gracia Porque mi poder Esta palabra poder Es dunamis Fuerza Poder milagroso Se perfecciona En la debilidad Por lo tanto Gustosamente Haré más bien Alarde de mis debilidades Para que permanezca Sobre mí El poder de Cristo Mire, yo no sé Si a usted le pasa Que cuando ya A mí me gusta cocinar Y cuando es una receta nueva No mucho me gusta Seguir instrucciones Porque no soy muy de Medidas Y me gusta más Improvisar y probar ¿Verdad? Pero hay un pastel Que me sale muy rico No es por nada Pero me sale muy rico Vamos a probar Dice la hermana Amén Y cuando yo creo Que ya me lo puedo Empiezo a ver las recetas Estábamos con mis hijos Anhelando algo dulce Y viene la mamá Y empieza a echar Los ingredientes Y me doy cuenta Lleva bicarbonato El bicarbonato es fuerte Que en vez de media cucharadita Le echo una cucharada Entonces cuando me doy cuenta Dije voy a duplicar La receta Para que se compense Mire, yo no sé Que relajo hice Pero ese pastel No se podía comer Les quité las ganas Del pastel de zanahoria A mis hijos Cuando dio más de zanahoria Me dicen Ya no mamá Pero porque me confié En que ya lo podía hacer Entonces ¿Por qué le cuento esto? Porque a veces Cuando nos confiamos En nuestra fuerza En nuestro poder Tronamos ¿Verdad? Pero si confiamos En el poder de Dios Obrando a través De nuestra debilidad Vencemos Amén Entonces Mejor Reconocer la debilidad Y decirle Señor Yo puedo En tu nombre Como le dijo Pedro En tu nombre Señor Yo echo la red No por mis medios En tu nombre Y entonces Vamos a ver El poder de Dios Obrando en nosotros Amén Entonces Cuando habla aquí Gustosamente Me gozo Gustosamente Haré más bien Alarde de mis debilidades Cosémonos En las debilidades Hermanas Cosémonos En la escasez Que quizás estás pasando En la estrechez En la necesidad Porque es ahí Donde vas a ver El poder de Dios Que se encarne en ti Que entre en lo más profundo De tu ser Y verás la victoria En medio de tu necesidad Amén Mire Otra Otra Bendición que encontré Yo que nos fortalece Es la gracia de Dios Segunda de Timoteo 2 1 Dice Tú pues hijo mío Fortalécete En la gracia Que hay En Cristo Jesús Hay otra versión Que dice En la gracia Que tenemos En Cristo Jesús Otra versión dice En la gracia Que es En Cristo Jesús Entonces mire Yo no sé Si usted tuvo Hermano mayor Yo era la mayor En mi caso Y mi hermana Era un año De diferencia No era mucho Pero como yo era la mayor A mí me tocaba Hacer de todo Y yo me sentía La mayor ¿Verdad? Y mi hermana se aprovechaba Porque anda vos Porque vos sos más grande Ella se sentía protegida Porque tenía Porque tenía Una hermana mayor Un año Entonces ¿Por qué le cuento esto? Porque nosotros Si tenemos Un hermano mayor En el cual Podemos escondernos En el cual Podemos refugiarnos Y sentirnos protegidas Esa es la gracia Dice la gracia Que es en Cristo En su gracia Nos podemos esconder En su gracia Nos podemos refugiar Y fortalecernos En su gracia Mire, la gracia Es Yo así lo entiendo Es un poder Sobrenatural Que desciende Sobre nosotros Y nos permite Hacer aquello Que nunca habíamos Podido hacer Que nos permite Vencer Aquello que nunca Habíamos podido vencer Que nos permite Alcanzar Algo que no podíamos No por nosotros Sino por su gracia No la merecemos Pero el Señor La derrama ¿Qué tenemos que hacer? Solo pedirla Él está ahí Él la derrama Él la puede dar Solo pídela Solo cree Y dile Señor Yo me voy a fortalecer En tu gracia Aquello que no puedo hacer Me fortalezco En tu gracia Derrama esa gracia Sobreabundante En mi vida Para que lo pueda alcanzar Amén Segunda de Timoteo Dos uno Esta es la Biblia Lenguaje sencillo Es el mismo verso Pero dice Hijo mío Dios te ama mucho Porque has creído En Jesucristo Pídele fuerzas Aquí sería gracia Para soportar Cualquier cosa Entonces mire Esa prueba que vimos Al principio De estrachés De casi lo básico Lo poco para vivir La escasez Lo que sea que estés pasando Pídele las fuerzas Pídele la gracia Para soportar Para soportar cualquier cosa Ese va a ser Va a ser un fortalecimiento Por medio de la gracia De Dios Amén Santiago 4.6 Dice Él da mayor gracia A los humildes ¿Qué entiendo yo aquí? ¿Qué es humildad Hermanas? ¿Alguien vino hoy? Amén ¿Qué es humildad? ¿Perdón? Doblegarse Doblegarse Amén Doblegarse Sencillez Amén Ser agradecido También Amén ¿Perdón? Reconocer Amén ¿Qué sería lo contrario De humilde? Orgullo Altivez Entonces A veces En nosotros Hay altivez Hay orgullo Y eso Va a impedir Que recibamos La gracia de Dios Porque dice Que Él da mayor gracia A lo humilde Entonces Tal vez Hay actitudes En nosotros Que por medio De las pruebas Decía He aprendido A vivir en escasez Decía He aprendido A vivir humillado Decía una aversión Entonces Quizá En ese En ese En ese En ese periodo El Señor Nos quiere Enseñar Humildad Pero no nos dejamos Humillar Por la mano Del Señor El Señor Dice Humillate Déjate humillar Bajo la mano Poderosa del Señor Para que Él Te levante En su tiempo Pero a veces No nos dejamos No nos gusta Yo creo que a nadie Le gusta Pero si uno entiende La bendición que hay Que va a haber Una gracia mayor Si te dejas humillar Nos dejamos facilito Amén Entonces Tal vez Es un tiempo Para que le digamos Al Señor ¿Qué área me falta? ¿En cuál todavía Soy poco humilde? Por no decir Orgullosa ¿Verdad? ¿Qué área no he rendido? ¿Qué área me cuesta? Mire Yo oía Una prédica Hermana Ninoska Que me encantó Creo que fue Un congreso De mujeres Hace poquito Yo se lo compartí A las hermanas Y ella comentaba Que antes de todo Su proceso Ella iba A una actividad Peinada Nítida Pelo pintado Nítido Las canas Dijo ella Jamás Me las voy a dejar Decía en la prédica ¿Verdad? Jamás una cana Y mire Yo todavía lo digo Espero no tener que Retractarme Como dijo la hermana ¿Verdad? Sus uñas nítidas Su ropa Al sentado La mandaba a hacer La tenía lista Y después de este proceso Entiendo yo Por lo que contaba ella Que la invitaron A un seminario Me imagino Que había pasado Algún tiempo Y ella se preparó Como antes Fue a traer su falda Y la falda No estaba lista Entonces dice que Bueno Dijo Entonces Vamos a poner otra cosa Y las personas Que estaban alrededor De ahí Que la conocían No, no permítame Déjeme ver ¿Qué hacemos? No, me pongo otra cosa Dice que fue al salón No se pudo peinar Porque el pelo Le acaba de salir Y se lo pintó Ella quería pintarse Lo dijo Ya sé Rosado mi pelo Como le dijeron Que había tinte rosado Combina con mi falda Nítido Se puso el tinte rosado No agarró No, dijo Me voy con el pelo blanco Y ella decía Ya no Se ha aprendido humildad Eso fue lo que yo entendí Hasta A no preocuparse Por las cosas Que no valen Hermanas Bien nos afanamos Por tanta cosa Que no vale Está bien cuidarse Está bien arreglarse Está bien ponerse bonita Pero no afanarse Por nada Nada Pues Si no el Señor Nos va a llevar Al proceso de humillación Mejor rendirse Delante de Él Y que nada sea Por orgullo Que nada sea Por rivalidad Que nada sea Por competencia Amén Sino que podamos Rendirle al Señor Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro cuerpo Nuestro espíritu Y todo aquello Que quizá nos provoca Nosotros placer o deleite Pero no necesariamente Al Señor Poder rendirlo Delante de Él Y que podamos decirle Señor Agrádate De todo lo que hagamos Pensemos Y digamos Amén Hebreos 4.16 Esta es la versión Biblia Biblia libre Dice Así que deberíamos Acercarnos Confiados A Dios En su trono De gracia Para recibir Misericordia Y descubrir La gracia Que nos ayuda Cuando realmente Lo necesitamos Esa es la versión El más Conocido Es Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Para hallar El oportuno Socorro Pero me gustó Como dice aquí Deberíamos Acercarnos Confiados A Dios Mire Cuando se acerque Al Señor En oración Entre confiar Es su papá La ama La conoce Conoce sus debilidades Conoce sus fortalezas Conoce la patita Con la que cogeamos Entre confiar Y dice En su trono De gracia Hay un trono Donde hay un rey Que está Dispuesto A derramar gracia Mire Es un trono Especial De gracia Donde usted puede llegar Y pedirla Para recibir misericordia Dice Y descubrir La gracia Que nos ayuda Cuando realmente Lo necesitamos Mire No sé si usted Ha pasado un momento De mucha necesidad De cualquier tipo De cualquier tipo Y llega La ayuda precisa En el momento oportuno Justo lo que necesita En cualquier área Tal vez usted se siente Sola Y una llamada De alguien Le dice Mira Cristo te ama La persona Ni sabía Lo que usted Estaba pasando Usted recibió La ayuda oportuna Entonces Sepa Que hay un trono De gracia Al que podemos Accesar En cualquier momento Desde tu casa Desde tu cama En la noche Tal vez En angustia Que solo tú conoces Cuando vas En el camino El Señor Oye tu clamor Escucha tu voz Inclina su oído Y envía El pronto auxilio Amén Efesios 6 Del 10 al 11 Mire Encontré Algo bien precioso En el cual Nos tenemos que Fortalecer también Dice Por lo demás Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Entonces ¿Cómo nos vamos A fortalecer En el Señor? Buscándolo Refugiándonos En el Pero dice En el poder De su fuerza Mire yo no sé Si lo entendí Bien o mal Pero yo así lo entendí ¿Cuál es el poder De su fuerza? Más adelante Habla De la De la armadura De Dios ¿Verdad? Se acuerda Que lo estudiamos Hace un tiempo El yelmo De la salvación El escudo De la fe La espada La palabra El cinto De la coraza De la justicia El cinto De la verdad El calzado Del evangelio Yo lo entendí así Ese es parte Del poder De la fuerza Del Señor Entonces para Fortalecerte En la fuerza Del Señor Tienes que ponerte En la armadura Y cuando hablamos En su oportunidad De la armadura Por ejemplo Decía la coraza De la justicia ¿Qué significa? Tenemos que ser justos En todo Mira a veces Hay situaciones Que nadie ve Nadie se entera Pero el Señor Si Y el Señor Está pesándonos De alguna manera Midiéndonos De alguna manera Que tan justos Somos en nuestro Proceder Estamos haciendo Justicia Algo muy sencillo Está usted En una cola Y yo no sé A quien le gusta Hacer cola A mi no Y si de repente El de adelante Se fue Nos pasamos ¿Verdad? De repente Regresa y nos vemos Los locos Eso no es el justo Él estaba ahí Uno dice No le quito nada Seamos justos En lo más pequeño Porque si somos justos En lo pequeño Vamos a ser justos En todo Somos justos Con la persona Que trabaja Con nosotros Se le paga Lo que corresponde Se le atiende Sus necesidades En todo Hacemos justicia Con nuestros hijos Mire Es bien difícil Porque siempre hay uno En todas las casas Hay uno que dice A mi no me quieren Mi hermano Es el favorito Y el hermano Va a decir Que el hermano Es el favorito Siempre Pero miremos Si de verdad Estamos siendo justos Si de verdad Estamos siendo parejos Con todos Hay unos que demandan Más que otros Pero que el Señor Nos ayuda a ser justos En todo Porque eso es ponerse El arma Ya me fui por la armadura ¿Verdad? Pero debemos de refugiarnos O fortalecernos De alguna manera Usando día a día La armadura del Señor La espada Del Espíritu Que sea el quien nos guíe Que sea el quien nos abra Las puertas Las dimensiones Que tenemos que atravesar Amén Primera de Corintios Diez trece Dice Ustedes no han pasado Por ninguna tentación Que otros no hayan tenido Y pueden confiar en Dios Pues él no va a permitir Que sufran más tentaciones De las que puedan soportar Además Cuando vengan las tentaciones Dios mismo les mostrará Cómo vencerlas Y así podrán resistir Miren que linda esta versión La Biblia De latinoamericana Noventa y cinco Dice De hecho Ustedes todavía No han sufrido Más Que pruebas Muy ordinarias Miren Cuando usted está En la prueba Uno dice Esta no está muy ordinaria Que digamos ¿Verdad? Nos duele Pero aquí la palabra dice Que lo que estamos sufriendo No es nada muy ordinario Dice Que no es nada Que otros no hayan tenido Que llevar Pero dice también Dios es fiel Y no permitirá Que sean tentados Por encima de sus fuerzas Entonces Cada prueba Por muy dura que sea Es una Ejercicio de terapia Digámoslo así Para fortalecernos El Señor nos quiere fortalecer Para que podamos entonces No solo con libertad Con conocimiento Poder decir Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Puedo vencer esta pena Porque el Señor me fortaleció Puedo hacer aquello Que no me animo Porque el Señor me fortaleció Puedo alcanzar aquello Que se me inalcanzable Porque el Señor me fortaleció Amén Miren Yo quisiera Que nos pusiéramos de pie Y Que hoy demos de gracia Lo que de gracia recibimos Yo sé que Todas A un nivel Tal vez más fuerte O tal vez más suave Tenemos alguna necesidad Tenemos alguna prueba Y hoy En el nombre de Jesús Y guiada por el Espíritu Santo Vas a hacer a un lado Tu necesidad Y te vas a voltear Que el Señor te guíe Con que hermana A orar por ella Para que ella pueda ser Fortalecida En el poder del Señor Para que sea investida Y ese poder Venga desde lo más profundo De su ser Y la habilite Y la capacite Mire, tenemos suficiente tiempo Así que no seamos escasas Amén Pidámosle al Señor Que sea el quien tome el control Que sea el Espíritu Santo Que nos guíe Y que te levantes Y por fe Ores Y declares palabra Si tu necesidad Es muy grande Entonces cierra tus ojos Y deja que alguien Se te acerque Y si el Señor Te mueve a ti Levántate Acércate a una hermana Y el Señor Te va a usar Hoy vas a ser Fortalecida En el poder del Señor Amén Las hermanas De la alabanza Me acompañan Los hermanos Perdón En lo que El Señor Hace la obra Amén Miren hermanas Tenemos tiempo Y el Señor Es el dueño De los tiempos Y el cambia los parámetros El cambia Las situaciones Y hoy es tiempo De arrebatar Una bendición Y poner en práctica El principio De todo lo puedo En Cristo Que me fortalece En medio de la prueba Que atravesaste El Señor Te ha fortalecido Y hoy tú vas a ir Y fortalecer a otras En el nombre de Jesús Ministerio Sebeneser Presentó La Biblia Palabra Infalible Desde el Auditorium De Iglesia De Cristo Ebeneser Zona 5 Ciudad de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!